¡Felicitaciones! ¿Cuánto valió esa partida, esa largada, Matías? Sí, muy feliz. Valió mucho. Una carrera que se define en la largada. El auto está impresionante. Felicito a todo el equipo, a Diego Bruna, que es mi ingeniero, director técnico del equipo. Pero a todos los ingenieros del equipo, Toyota, están haciendo un trabajo extraordinario. Estoy manejando un auto, el mejor de la categoría, el más rápido. Me da mucha felicidad aprovecharlo, pero el mérito es de todo el equipo que me dio un auto para pelear la pole, después para ganar la carrera. Cometí yo un error que nos podría haber costado caro después de la clasificación. Y una vez más el equipo resuelve la situación y me entrega un auto en condiciones. Largaste muy bien. Aprovechaste un poquito que tal vez no larga del todo bien, Julián. Sí, son así las largadas. Las largadas son así. No depende solo tú largadas, sino contra quién estás largando. Y bueno, Julián no es de largar mal, pero hoy sí, hoy largó mal y lo pude aprovechar yo. Y Canapino, ¿no? Porque los dos lo superamos, Julián, en la curva 1. ¿A fondo toda la carrera? Temiendo lo que pudiera pasar con los nomáticos. No sé si te iban informando por radio el resto de algunos nomáticos que se rompieron. Sí, a fondo, al momento que Canapino me amenazaba, a fondo. Cuando Canapino iba a una distancia que por ahí él quería acercarse a mi auto y no le permitía por esa pérdida de carga aerodinámica cuando vas detrás de otro auto, ahí yo cuidaba un poco, ¿no? Pero cuando él venía atrás tenía que ir a fondo. Puntos importantísimos, otra vez. Buenos puntos. Importante aprovechar el auto cuando no está en esta condición. Esa es la mayor felicidad que tengo. Y bueno, a disfrutar esto que no es fácil, no es fácil para nada. Venimos en una buena racha, pero hay que ser conscientes de lo difícil que es. Vamos a ilvanar estos triunfos consecutivos, ¿no? No solo mi victoria de hoy, ganó Rubén la carrera pasada y bueno. Son situaciones que se nos están dando a favor, que hay veces que son esquivas. Y cuando se dan a favor se ilvanan todos estos triunfos seguidos. ¿Son ocho seguidas para el equipo, puede ser? Creo que sí. Creo que sí. Gracias, Matías. Felicitaciones. A ustedes. Ahí está la palabra del ganador, Matías Rossi. Gracias.